Hola amigos de Salud TV, soy la doctora Ángela Escobar, médico pediatra. Este día estaremos hablando del diagnóstico del autismo. El autismo, como todos sabemos, ha aumentado mucho su prevalencia y casi todo el mundo quiere conocer qué tengo que ver en mi hijo para saber si mi niño tiene autismo. El autismo no es una enfermedad, es una condición neurobiológica con la que nace un niño y puede presentar sus manifestaciones desde la primera infancia. No siendo igual en todos los niños, pero sí puede dar signos de alarma que nos pueden orientar a hacer un diagnóstico temprano y oportuno. Anteriormente se creía que el diagnóstico se podía hacer hasta los 3 años, pero ahora sabemos que el autismo puede dar sus manifestaciones iniciales desde la primera infancia y entre los años 18 meses y 2 años ya podemos iniciar un proceso de diagnóstico. Y a ese niño que se le nota un signo de alarma desde esa edad, tenemos que darle un seguimiento y seguir un proceso de diagnóstico. ¿En qué consiste este? Hay que tomar, primero acudir a un especialista. El especialista le va a hacer unas evaluaciones y en base a esas evaluaciones y a los criterios diagnósticos del DCM-5, se va a concluir si ese niño cae dentro del espectro autista. Si su niño tiene problemas de sueño, si su niño tiene un retraso en el lenguaje, si su niño ve como que está ausente, como que le habla y no le escucha, usted sospecha que ese niño pueda tener problemas de audición, ese niño ya tiene un signo de alarma. Entonces hay que consultar tempranamente para ver si cae dentro del trastorno del espectro autista o si está dentro de otro problema del neurodesarrollo. Soy la doctora Ángela Escobar, médico pediatra. Nos seguimos viendo en Salud TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!